No, 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 no. Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir. Un pediento con ansiedad tu aliento, llevándome en tu mirar. Qué vivir hay gente que de dolor se mueve. Cerosa por el cálice de amor que importa la gente así. Si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Hay gente que de dolor se muere. Se nos ha fortalecer de amor. Qué importa la gente así. Si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. ¡Adiós!